Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena Armández Afonso, soy investigadora en la Universidad de La Laguna y también soy profesora de educación secundaria y bachillerato. Estudié química en la Universidad de La Laguna, hice el máster de química también y bueno, seguidamente del máster me metí a hacer el doctorado para poder investigar en esta rama, en la que me he dedicado, que es la química. Y hoy les vengo a hablar un poquito sobre el color de la química. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está rodeado de luz y de color y la mayoría de la sociedad no entiende cuál es la relación entre el color de las cosas y la luz. Es cierto que, por ejemplo, cuando vemos un día lluvioso y apareció un arcoíris, todo el mundo se asombra, por su belleza, le sacamos fotos, le sacamos vídeos, pero la mayoría de las personas no entienden por qué se ha formado el arcoíris o por qué nosotros somos capaces de ver o percibir los colores del arcoíris. Pues bien, vamos a hablar hoy un poquito de eso, del fenómeno de la luz. Lo primero que se den cuenta es qué es la luz, cómo definimos luz. Bien, la luz es al fin y al cabo tenemos que verla como son ondas, ondas o tipos de radiación. Y nosotros estamos acostumbrados a ver la luz visible, que es la luz que somos capaces de nosotros detectar. Sin embargo, hay muchos tipos de luces, por así decirlo, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de luz, esta se puede diferenciar por diferentes longitudes de ondas o frecuencias y nos da distintos tipos de radiaciones o ondas, como por ejemplo, la luz ultravioleta, la luz ultraroja, las microondas, ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, todos esos son tipos de luces, ¿vale? Por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La frecuencia de longitud de onda, ¿vale? Y nuestros ojos, en otro caso, nosotros solo somos capaces de detectar la luz visible, el resto no somos capaces de verla. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de ahí. Bien, esa luz visible, nosotros la vamos a simular como la luz que recibimos del sol y estamos acostumbrados a verla blanca. Sin embargo, esa luz está llena de colores. Pero, ¿cómo es posible que nosotros miramos a la luz del sol? Que, aunque desde pequeños siempre la hemos dibujado amarilla, pero en realidad la vemos y es blanca, ¿vale? Y, ¿cómo es posible que de esa luz blanca pasemos a una gama tan, tan, tan amplia de colores? Pues bien, porque al fin y al cabo nuestro cerebro, ¿vale? Y unos receptores que tenemos en los ojos son los que nos ayudan a interpretar esos colores, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo es posible que después, además de que nuestro cerebro y nuestros receptores oculares sean capaces de recibir esa luz en forma cromática, ¿cómo es posible que unos materiales tengan un tipo de color y otros tengan otro? Bien, lo primero que hay que entender es lo que les dije antes, es que la luz solar, la blanca, ¿vale? La luz visible, bueno, solar, voy a especificar, ¿vale? La luz solar tiene, no es solo luz visible, tiene otro tipo de radiaciones, pero nosotros es la que recibimos, ¿vale? La luz visible se puede descomponer en todos los colores que nosotros somos capaces de ver, ¿vale? Y esto lo sabemos por el efecto de prisma de dispersión de la luz, esto lo podemos hacer en casa con un CD. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un CD y hacemos que incida la luz, nosotros podemos ver en el CD cómo esa luz se dispersa y vemos todos los tipos de colores típicos del arco iris. Pues esto es lo que pasa, al fin y al cabo, con el arco iris. La luz del sol incide en las gotas del agua, ¿vale? Y ese agua actúa de prisma. Cuando la luz blanca atraviesa la gota de agua, se dispersa en los colores típicos del arco iris, ¿vale? Por eso solo el arco iris lo vemos cuando está un día lluvioso o justo después de llover, que está el ambiente todavía húmedo, tienen las gotitas de agua en el ambiente y sale un rayo del sol, ¿vale? Entonces esa luz atraviesa la gota y somos capaces de ver los diferentes colores. Pues bien, ¿cómo funciona esto respecto a un material y cómo es nuestro cerebro, en este caso nuestros ojos, capaz de recibir esos colores? La luz que incide en un objeto determinado, como vemos en la pantalla, son todas las longitudes de onda de todos los colores. Es decir, todos los colores van y se enfrentan, por ejemplo, a ese tomate que vemos ahí. Sin embargo, nosotros no vemos que el tomate sea multicolor, el tomate lo vemos rojo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que el tomate absorbe todos los colores, ¿vale? Por así decirlo, todas las longitudes de onda, características de cada color, el amarillo, el verde, el azul, menos el rojo. El rojo no lo absorbe, entonces el rojo lo refleja, ¿vale? Sale del tomate otra vez. Entonces eso es lo que nos llega a nosotros. Es decir, nos llega el color que el propio material no es capaz de absorber. Esto lo podemos ver mejor en este vídeo, ¿vale? En este vídeo se les muestra la diferencia de las partículas de luz de cada uno de los tipos de luz que les dije antes. Nosotros vamos a sentar en el visible. Fíjense, ¿ves? No todas tienen la misma longitud de onda ni frecuencia. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver esa luz? Lo que les expliqué antes, ¿vale? La luz blanca está compuesta de todos los colores y cuando incide en un objeto, ahí vemos una pera. ¿Qué pasa? La pera es verde. Pues la pera absorbe todos los colores, el rojo, el amarillo, el azul, el violeta, pero el verde no. El verde lo refleja. ¿Qué ocurre? Que lo refleja hasta que pueda llegar a nuestros ojos. En este caso, la cebolla, perdón, voy un poquito para atrás. En el caso de la cebolla, si es blanca, significa que refleja todos los colores. Según llegan todos, los refleja todos a la vez. Recuerden que la luz blanca es la suma de todos los colores, ¿vale? Entonces, si algo es blanco, es que no absorbe ninguno, sino que refleja todo. ¿Qué pasa por el caso contrario? ¿Qué pasa si tenemos algo negro? ¿Vale? En este caso, si tenemos cualquier material que sea negro, es que está absorbiendo todos los colores, todos, 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 y no refleja ninguno de ellos, ¿vale? Ninguno de ellos. Entonces, a nuestro ojo no le llega ningún color en específico y por eso lo vemos negro. En el caso de la pera, vamos a ver específicamente este caso. Bien, la luz incide sobre la pera y por un efecto óptico entra por nuestra pupila, nuestro ojo y llega a unos receptores que tenemos al final de los ojos y este tipo de fotorreceptores, que son los encargados de recibir la luz, se llaman conos o bastones. Bien, dependiendo de la cantidad de conos o bastones que tengamos, vamos a ser capaces de recibir una cantidad de colores a otro, incluso de recibirlos diferentes contrastes y sombras, ¿vale? Entonces, estos dos tipos de fotorreceptores son los que nos ayudan a nosotros a entender, pues, un conjunto de colores y después entender la forma total de lo que estamos viendo como puede ser la real. Por ejemplo, en este caso vemos que ahí hay una persona en una ventana, ¿vale? Y está mirando un cuadro. Bien, en este caso nosotros tenemos una visión tricromática, es decir, somos capaces de tener tres tipos de bastones que relacionan el color verde, amarillo, azul y rojo y la mezcla de todos ellos nos hace posible entender el resto de colores del cuadro. En el caso del perro, pues, tiene una visión tricromática y no ve el cuadro de la misma manera que nosotros lo vemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros tenemos los receptores biológicos en nuestros ojos, ¿vale? En los fotorreceptores para entender la información que estamos viendo y después esa información se transmite al cerebro, somos capaces de ver los diferentes objetos que nos rodean, que tienen colores distintos. Ahora vamos a centrarnos en por qué diferentes objetos tienen esos colores distintos y esto va a depender del tipo material que esté formado. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un espectro de absorción y de emisión. ¿Qué son los espectros de absorción y de emisión? Pues, básicamente, nos dicen qué colores absorben o qué colores emite un determinado material. En el ejemplo de aquí, del espectro de absorción, en el de arriba, vemos que absorbe todos los colores menos las líneas que vemos ahí en negra, ¿vale? Entonces, si absorbe todos los colores menos esas líneas, esas líneas son las que van a reflejar. ¿Recuerdan del ejemplo de la pera? Que absorbía todos los colores menos el verde, que el verde era lo que reflejaba y era lo que nos llevábamos sobre los ojos. Pues, exactamente igual. Si se dan cuenta, lo que absorbe es complementario a lo que emite, ¿vale? Las líneas que faltan de los colores que absorben son, a fin y a cabo, los colores que van a emitir. Y esto lo podemos traducir a los diferentes espectros de absorción y de emisión de todos los elementos de la tabla periódica, como podemos ver ahí, ¿vale? Dependiendo del elemento que sea, va a tener un espectro u otro. ¿Esto es de qué va a depender? Pues, obviamente, que si nuestro material está formado por ciertos compuestos químicos, va a tener una emisión de color que va a ser totalmente distinta a otro material que es cuya composición química va a ser distinta, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a entender el taller que tenemos preparado hoy aquí. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, bueno, esto es curioso entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los colores que nos rodean, pero ¿esto para qué sirve? Yo creo que es una de las preguntas que más he oído siendo profesora. Es como decir, sí, sí, muy bien lo que me estás contando, pero ¿esto dónde se aplica? Pues bien, esto se aplica también en astronomía, ¿vale? Una de las cosas, de las aplicaciones que tiene esto. Dependiendo del tipo de luz que vemos que emiten diferentes planetas o cuerpos celestes, nos podemos hacer una idea de la composición que tiene ese planeta. Recuerden, la luz que va a emitir va a depender de la composición química, si tiene un elemento o un otro. Por eso nosotros hemos sido capaces de saber la composición o de qué están hechos los diferentes planetas en nuestro sistema solar o incluso de galaxias cercanas o lejanas. Pero el tipo de luz. ¿Solo visibles? No. ¿Se acuerdan que al principio les dije que había varios tipos de luces, no? La ultrapileta, la infrarroja. Pues el ser humano desarrolla una tecnología capaz de detectar todo ese tipo de radiación y en función a esa radiación vamos a ser capaces de tener una información u otra. Por ejemplo, la radiación infrarroja nos puede dar información sobre la temperatura que tiene un determinado planeta. La radiación visible nos puede dar información sobre la composición química de ese planeta. Es decir, ¿de qué está compuesto? ¿Está compuesto por hierro, silicio, metano, lo que sea? ¿Vale? Pues bien, vamos a hacer esto aquí ahora. Ustedes van a comprobar prácticamente lo que yo les comenté en las diapositivas anteriores. En función a diferentes... diferentes compuestos químicos, aquí los traigo, ¿vale? Tenemos cloruro de litio, el ácido bórico y el carbonato cálcico. Y los tres lo vamos a llevar a... o sea, le vamos a aplicar energía, que en este caso va a ser una energía colorífica, es decir, fuego. ¿Vale? Y vamos a ver cómo el fuego va a tener color distinto en función al elemento que yo esté quemando. ¿Vale? Porque recuerden, la radiación del color va a depender de la composición química. Entonces, bien, para ello tenemos aquí varias vasijas cerámicas y en cada una de ellas lo que vamos a hacer es primero echar, bueno, añadir nuestros tres compuestos. ¿Vale? En la primera de todas, bueno, vamos a empezar por el carbonato cálcico. ¿Vale? Vamos a poner el carbonato cálcico. ¿Vale? Un poquito. En la segunda vamos a echar ácido bórico. ¿Vale? En la tercera vamos a añadir cloruro de litio. Vayan haciendo sus apuestas. ¿Ustedes de qué color creen que va a salir cada fuego? Porque en la presentación vimos fuegos de diferentes colores. Vemos que, por ejemplo, bueno, ahí en la presentación hay un poco de spoiler, ¿vale? Vemos que hay un color naranja, violeta, amarillo, azul, rosa, pero aquí tenemos tres colores, tres compuestos determinados. Carbonato cálcico, ácido bórico y cloruro líquido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a añadir un poquito de etanol. Un poquito de etanol que después al ponerle la llama del mechero, pues va a ser inflamable y eso nos va a ayudar a crear el fuego. Un poquito de etanol en cada una de ellas. ¿Vale? Y a continuación, bueno, mi compañero va a apagar las luces para que se pueda ver el efecto mejor. Yo me voy a levantar, ¿vale? Y vamos a verlo de forma cercana a la cámara. Bien, el primero tenemos carbonato cálcico, ¿vale? El carbonato cálcico es característico por tener un color anaranjado, un poco rojizo, ¿vale? Tenemos un color bastante anaranjado ahí. Ahí vemos como la llama, bueno, en cámara a lo mejor no se aprecia, pero la llama cambió un poquito de tonalidad de naranja de la del etanol a cuando está quemando el propio compuesto propio del calcio, en este caso, en este tipo de compuesto. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para el resto de compuesto. Bien. Y ahora, vamos a ver qué color nos sale con el ácido ortobólico. En este caso, hemos pasado de un compuesto basado en calcio a tener boro. No sé si se observa en pantalla, pero en este caso tenemos un color verde. Una llama totalmente distinta anaranjada a la anterior, básicamente porque ha cambiado su composición química. La llama anterior era anaranjada y en esta la tenemos verde. Como pueden ver ahí en la presentación, el ácido H3O3, que tiene ese color perduzco, el cual es debido al espectro de emisión que tiene, pues, este elemento en específico. Bien. Y finalmente, vamos a hacerlo con el cloruro de litio. ¿Vale? A ver el color que le da. Eso tenemos por aquí. ¿Qué apuestas creen? ¿Qué color creen que van a dar? ¿Se acuerdan de la presentación? Ah, bueno, lo tienen ahí a la derecha. ¿Vale? Va a salir un color rosadito. Hay que limpiar bien la cuchara porque, bueno, la espátula, porque si quedan restos de los otros compuestos del carbonato de cálcico o del ácido bórico, cuando la metas en esta nueva sija que tiene cloruro de litio, pues, van a haber mezcla de colores y no es lo que queremos. Volvemos a prender. El color, el cloruro de litio le cuesta más un poco prender, ¿vale? Que al resto. El color se consigue al final. Ahí, no sé si se aprecia, ¿vale? Un color bastante rosado. Lo tienen en la presentación a la derecha, cloruro de litio, fucsia. ¿Vale? No es naranja, sino que es rosa. Y es característico por el litio. La verdad es que en la cámara, pues, pierde calidad, pero es algo que les invito a que si algún día lo pueden ver de forma presencial en algún taller, no pierdan la oportunidad porque es maravilloso. Bien, pues, con esto hemos corroborado que en función de la composición química, los materiales van a tener un espectro de absorción y de emisión distinto y que gracias al color que nosotros podemos ver, por eso es la aplicación del espectro de emisión, podemos entender la composición, por ejemplo, de otros planetas, ¿vale? Entonces, la próxima vez que ustedes vean un arco iris, entiendan de que hay un proceso físico-químico detrás bastante complejo, ¿vale? El primero es la dispersión de la luz, la luz blanca llega a la gota, actúa como un prisma, se dispersa y vemos todos esos colores, ¿vale? Y si vemos todos esos colores es porque tenemos receptores, fotorreceptores en nuestros ojos que son capaces de detectarlos. Si no tuviésemos esos fotorreceptores, nosotros veríamos en blanco y negro, ¿vale? Y después esos fotorreceptores envían la señal al cerebro y nuestro cerebro es el que interpreta esa información y dice, oye, estás viendo este color, este otro color y este otro color. Y, bueno, acabamos de corroborar lo dicho. Es un experimento que se puede realizar en casa con supervisión adulta. Hay compuestos que, obviamente, pues no tendrán acceso, pero otros sí que se pueden conseguir, por ejemplo, la sal, la sal común tiene sodio, la sal de casa. Y es el típico ejemplo de que cuando estás guisando pasta y el agua salada cae al fuego, ¿vale? Al fuego con el que estás cocinando, la llama cambia de color, se ve como más anaranjada. ¿Por qué ese cambio de color? ¿Por qué cuando el agua llega al fuego hay el cambio de color? Pues es debido al sodio, al sodio de la sal, de que llega al fuego y el típico color del sodio es muy parecido al del calcio y es ese naranja muy, muy, muy intenso. Hay otros compuestos que pueden adquirir en la ferretería y pueden intentar probarlo y ver cómo realmente en función de la composición química se emite un color u otro. Espero que les haya gustado y bueno, que hayan disfrutado de todos los talleres que se han dado hoy. Muchas gracias.